Este miércoles 10 de julio el gremio de taxistas en el país llevará a cabo un paro nacional en rechazo a las plataformas digitales de transporte. La protesta también se hará para rechazar, según ellos, los abusos de las autoridades. Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Taxistas, asegura que el gobierno nacional no ha cumplido con este decreto, expedido por el Ministerio de Transporte, donde se afirma que las aplicaciones de transporte particular no son legales. Por eso, convoca lo que, según él, será el paro de taxistas más grande de los últimos años. Aquí la discusión no son con las aplicaciones. Aquí la discusión es que si un vehículo particular puede o no prestar el servicio público de pasajeros. Ospina hizo un llamado a sus compañeros taxistas para que protesten con respeto y sin agresiones, y sobre todo, respeto a la prensa. Aprovechar este medio de comunicación para decirle a nuestros compañeros taxistas que este paro va a ser en completa paz, y que va a ser por la dignificación y el respeto al gremio de taxistas. Además, el líder asegura que las autoridades tienen una persecución contra los taxistas, pero que no ponen atención a los más de 130 mil vehículos particulares que están prestando un servicio de transporte, para ellos, ilegal. ¿Y por qué protestan los taxistas? Pues el gremio de los taxistas se prepara para esta movilización de este miércoles porque aseguran que las medidas para frenar el transporte ilegal son insuficientes, insuficientes, mientras que insisten que los impuestos del gobierno nacional para prestar el servicio público se mantienen. Él es Miguel Ángel Sepúlveda, taxista de la ciudad, quien a pesar de un diagnóstico médico reciente que lo mantiene incapacitado, saldrá a protestar el miércoles. Cuando ese vehículo ya está empezando a hacer cobros, cobros por una prestación, ya se están convirtiendo en un usurpador de una función pública que está asignada a un sector. Argumentan que hoy en el país se está fomentando la ilegalidad. Medidas como el pico y placa en Medellín restringe la circulación de los taxistas por un día completo, mientras para el servicio particular se da por tres horas en el día. Entonces la contaminación que genera el sector está siendo desplazada por el particular y el particular tiene muchas ventajas respecto al pico y placa. La movilización de ese miércoles tendrá cinco puntos de concentración. Aunque no hay un punto de encuentro específico, este miércoles los taxistas que protestarán lo harán desde varias zonas de la ciudad. Y sobre esta protesta, las agresiones de los taxistas a quienes supuestamente trabajan para una plataforma digital de transporte están aumentando. Si bien los conductores solicitan no ser estigmatizados por unos cuantos, los propietarios de vehículos particulares exigen respeto. En este estado quedó el vehículo de don Mario, a quien llamaremos así para proteger su identidad, luego de ser atacado con balenes por presuntos taxistas, mientras se movilizaba por una calle del barrio Campo Valdés, acompañado de su hijo y la novia. Asegura que la agresión se debió a que lo confundieron con un Uber. No se puede meter uno por un carro bueno por el centro, pues entonces porque ya ellos van a decir que yo estoy haciendo transporte informal. Afirma que no tiene nada que ver con el transporte informal. Por otra parte, Miguel, quien sí trabaja para una plataforma digital de transporte, narró el pánico que sintió en el momento en que se disponía a recoger a una pareja en el barrio El Poblado. Cuando fui abordado por tres taxistas y me querían bajar del carro, estaban pidiendo refuerzos para atacarme. Asegura que logró escapar gracias a que en ese momento llegó la policía del cuadrante. Quienes tienen sus vehículos particulares para movilizarse por la ciudad, hacen un llamado a las personas que tratan de intimidar a los conductores para que no se utilicen estas plataformas digitales, para que dejen de lado las agresiones, las cuales pueden terminar en una tragedia. Otra de las inconformidades de los taxistas versus las plataformas virtuales es que en Colombia existe un marco regulatorio con las normas para vehículos públicos y particulares. Sin embargo, los taxistas aseguran que cuando se trata de plataformas de servicios, la norma no se aplica. Desde que ingresaron las plataformas alternativas de transporte, los taxistas en Medellín aseguran que su economía se ha visto afectada. La ciudad cuenta con 19 mil taxistas matriculados y se desconoce la gran cantidad de conductores informales que trabajan con las plataformas. Los taxistas afirman que incluso lo que deben pagar para poder tener funcionamiento en sus vehículos son cifras muy superiores a las que pagan los particulares que trabajan para las aplicaciones. Por ejemplo, un taxista debe pagar cerca de 50 millones por su vehículo, mientras que un conductor de servicio informal paga cerca de 40 millones de pesos. Por la administración de la aplicación, un taxista debe pagar 50 mil pesos mensual, mientras que una aplicación de transporte informal no tiene costo. El derecho a circular en las calles para un taxista cuesta cerca de 80 millones de pesos. El derecho a circular en las calles para un vehículo particular cuesta 55 mil 207 pesos. La cuota de administración para una cooperativa de un taxista cuesta 55 mil pesos mensual. La cuota administrativa para un vehículo particular no tiene costo. El seguro o SOAT para un taxista cuesta un millón de pesos anual. Para un vehículo particular cuesta cerca de 300 mil pesos. Las plantillas de viaje para un taxista cuesta 12 mil pesos por viaje. Para un vehículo particular no tiene ningún costo. La seguridad social del conductor del taxi cuesta 280 mil pesos mensual. Para el conductor de vehículo particular no tiene costo. Un taxista debe lavar su vehículo al día. El valor es de 15 mil pesos. Un vehículo particular lo lava semanalmente, 15 mil pesos. Un taxista debe tanquear su vehículo 30 mil pesos al día. El mismo costo del vehículo particular. Un taxista debe pagar 100 mil pesos anual por el cambio de tarifa. Un vehículo particular no tiene costo. Un taxista debe pagar por liquidación 80 mil pesos al día. Un vehículo particular que utiliza las plataformas debe liquidar 35% del costo de la carrera. Quiere decir que aproximadamente un taxista tiene que pagar 132 millones 622 mil pesos. Mientras que un particular que utiliza plataformas informales paga 40 millones 700 mil 207 pesos.